cómo anda el público más lindo de todo el youtube espero que estén todos muy bien como siempre sean bienvenidos a un nuevo episodio de baterista reacciona antes de comenzar ché les quiero agradecer a todos por los mensajes de cariño ayer fue mi cumpleaños cumplí 41 años así que estoy flamingo watching bueno antes de empezar como siempre le agradezco a la gente de juli in the sky indumentaria rockera fina y de verdad también a la gente de tubateria.com.ar ya saben que si necesitan accesorios platillo banqueta todo lo que necesiten está en tubateria.com.ar bueno hoy voy a hacer un compilado y una reacción especial de tik tok un compilado que me armó ariel hay muchas cositas relacionadas con la batería muchos momentos baterísticos y algunas locurillas también así que para esto me voy a poner mis auriculares y vamos a empezar se pónganse cómodos ahí este mientras tanto les comento que se viene una gran reacción a un baterista que me pidieron pero está recontra pedido así que estoy muy motivado para seguir haciendo vídeos y no se olviden obviamente de seguir apoyando el canal quiero llegar a los 100k de suscriptores próximamente y obviamente compartir todo lo que sea necesario como para poder lograr el cometido que lo logramos todos juntos como siempre bueno vamos a ver esto a la mierda una vez me bajé una de esas aplicaciones hoy malísimo boludo que bien que está es como que el chabón toca abierto no hay que tener como una técnica especial iguales yo me la bajé hace poquito soy pero horrible boludo horrible no le puedo pegar lo lo cual ser un baterista no te asegura poder desarrollarte bien sobre estas actividades ahí cambio domina con el dedo derecho zarpado Travis Parker qué hermoso monstruo dios esa aguanta esa yo la hice ari ponemos un pedacito de vídeo en vivo muy bueno muy bueno ese trick es genial chicos después se lo voy a estar pasando es así como vuela vuela como me gusta travis tiene un carisma para tocar de la re concha de mi madre quien es es el visa rap del rock que está de fondo aguante el travi vieja alguna vez tocaron con los palos de travis son re largos y pesados ah bueno 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 la gallineta swinguea ta 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 practicando una sala de baterista de expectativa y bueno hay que empezar hay que empezar desde abajo amiguito esto qué es Miami decime que está saliendo con un baterista decime que está saliendo con un baterista ojo que a veces nos puedo confundir pero es típica de baterista esa qué carajos en el baño con una máscara de caballo eso esto es música sartanese universitario directino no braseo me encantan las gallinitas que no sé que está sabiendo que me gusta y no sé el tamaño ok y bueno depende para qué el tamaño no porque ya venimos hablando del tamaño últimamente whiplash no tocas a mi tempo no es exactamente mi tempo la gallineta no te inquietes por ello yo solo soy un pato loco está muy bueno pero no la puteo la gallinita uh este lo vi boludo es genial estos son mis tres tíos en pedo en el 15 de mi sobrina era un tema de los ston no 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 amigos no nos cualquiera cualquiera honra chancletas de conejo no es fácil tocar Este loquito lo vi varias veces Hace como música animada Y toca todo encima de relatos Muy piola, me recabeza Muy buena ¿Vieron qué importante que somos? Que escuchamos un pedacito rítmico Y ya sabemos qué tema es Está buena esa, ¿eh? Hay mucho artista callejero Que la rompe haciendo eso, amigo Uh, este lo vi una vez, loco Es una mezcla de Tony Williams Y Tony Roaster Jr. y Eric Moore Así Encarnado en un nuevo niño Tomá, guacho Apenas llega el pedal, el mocoso de mierda Me quiero cortar las dos manos y los dos pies Eso La leona Nosotros tocamos en todos lados Con las manos, con palillos Y las rebuscamos siempre Buena, me encantó Me encantó los rulitos Que incómodo, boludo Ese bombo, se mueve todo Amor, con George Michael Empezó de nuevo Che, este tipo de TikToks me encanta Son muy graciosos, muy entretenidos La verdad que admiro mucho a la gente que hace esto Porque hay cosas O sea, digamos las cosas Que tienen que ver con la creatividad Que pareciera una aplicación repelotuda Pero cuando te pones a ver y navegás sobre la aplicación Hay cosas que están buenas Después, bueno, momentos épicos Como el de Travis Barker, ¿no? Tocando Y eso ya lo podemos ver en cualquier video Pero está bueno encontrárselo en la aplicación del TikTok Porque venís viendo muchas pelotudeces Las cuales, muchas de esas pelotudeces Pueden llegar a ser productivas Porque nos pueden arrojar nuevas ideas Y de repente encontrar un momento épico Como el de Travis recién Y la verdad que me para bastante la chota Che, la pasé re bien haciendo este tipo de videos Si les gusta que reaccione a TikToks compilados O estos pequeños momentitos Uno atrás del otro Me lo pueden sugerir en los comentarios La he pasado de la re Madre que me parió cagando como un Cuatro a tres mil Que soy Por lo pronto no se olviden de suscribir al canal 100k de suscriptores Próximamente Lo quiero ya Como siempre Si consideran que este video les hizo compañía Les sirvió para algo Lo pueden comentar, compartir Y darle like Nosotros nos volveremos a encontrar En los próximos días Con una reacción Que te va a dejar flipando amigo Los quiero mucho Cuídense En serio Cuídense Chau La última del día Pero recuerden Lo importante no es la cantidad de años que tengan Sino como se sientan Los quiero